yo soy esas gotas de sudor que dejas en la almohada cada noche durante esta temporada javier gonzález el vídeo de hoy es un vídeo sobre cómo estimular los oblicuos desde tu casa o antes de entrenar abdomen los oblicuos siendo una área súper importante de estimular varias veces durante la semana porque ayuda a estabilizar a tu cuerpo en ejercicios completos como la sentadilla el desplante etcétera también ayuda a modificar y darle mucha presencia a esa flecha que va directamente hacia la área donde más quiere estimular tu esposa vamos a empezar con tres diferentes ejercicios uno para principiantes uno para intermedios y uno para semi avanzados que el principiante siendo para mí el más importante que se deben enseñar todos si no lo han hecho aún ahora antes de que haga estos ejercicios después de que me den un subscribe después de que le den a la campanita gris tengo que aclarar algo al estimular los oblicuos al estimular el abdomen no significa que vas a estar quemando grasa exactamente ahí ok eso viene de la diferencia calórica que estás consumiendo durante tu día esto va a ayudar quemar un buen de calorías si te va a ayudar a sudar chingón pero no voy a hacer mil abdominales o mil repeticiones de oblicuos porque quiero bajar la llantita no voy a hacer estos ejercicios en conjunto con una buena dieta en conjunto con un entrenamiento que quema altas calorías y eso es lo que me va a ayudar bajar esa llantita más rápido que solamente haciendo este ejercicio que aún así cuando ya tengas esa grasa corporal abajo es muy importante tener esos músculos ya madurados que soy primer ejercicio es uno súper básico todos conocemos la plancha que hay un vídeo sobre eso se lo voy a dejar en la descripción si aún no sabes cómo hacer la plancha pero para estimular los oblicuos este es mi favorito que nota que mi codo no está muy enfrente de mi hombro porque eso va a causar que te resbales y te caigas ok eso voy a hacer una línea vertical desde la cabeza del hombro hasta el codo y así voy a estar firmemente amarrado contra el piso usando mis oblicuos también vas a sentir tensión en el glúteo medial y también vas a sentir la estimulación en el basto lateral de tu quadricep en conjunto felicidades está haciendo una plancha en la posición del lado ese es mi favorito en cuanto a principiantes con eso empiezo a todos mis principiantes cuando están empezando en el gym y las repeticiones y las series depende de ustedes yo por lo normal los hago sostener esa posición durante 30 segundos ya cuando tienen más nivel los hago sostenerlo hasta 45 segundos en cada lado obviamente y les pongo 4 a 5 series en que ya cuando suben de nivel les enseño una modificación de este mismo ejercicio empiezan en la misma plancha si son súper súper principiantes gente que está sobrepeso gente mayor de edad pueden cruzar los pies esto te va a dar más balance y no vas a estar pendaleando así resbalando te contra el piso que si te sientes más cómodo haciéndolo así adelante que de aquí vas a elevar una flecha con tu codo hacia el cielo lento vas a girar y vas a tratar de tocar el otro codo giras otra vez y ya completas una repetición este estilo está chido porque no solamente sigue estimulando en la misma área del oblicuo pero también está transfiriendo varias de esa presión hacia el abdomen el abdomen que tú conoces como el 6 pack la parte chida que todos queremos de esto les recomiendo 15 a 20 repeticiones otra vez depende del nivel que tienes con 10 estás excelente igual 4 a 5 series están perfecto lo único que siempre veo cuando me volteo a ir a la recepción y volteo a ver al cliente siempre empiezo a ver esto que eso no te va a hacer por el amor de dios hazlos con control a los lentos trate de sentir esa estimulación acuérdate que cuando haces este ejercicio estás peleando contra la gravedad deja que la gravedad haga lo que es mejor para hacer y es jalar los músculos hacia el piso que son no lo hagas muy rápido y llegamos al último el que más me dificulta la vida es la plancha tradicional que puedes estar del lado de hecho yo esto lo cruzo porque a huevo necesito balance para este y es uno muy sencillo estás girando tocando el piso y muy similar al otro pero como tu brazo está enderezado si yo me sostengo así 30 segundos más voy a empezar a temblar todo mi tronco va a empezar a temblar mis piernas van a empezar a temblar y ya cuando llego a la décima repetición voy a andar bien sobre estimulado el oblicuo eso me deja súper aporreado y se siente excelente y de esto si recomiendo solamente 10 repeticiones porque es todo lo que yo aguanto pero los tienen que hacer bien lentos y con mucho control que lento bajas lento subes estiras lento bajas lento subes estiras acuérdate que cuando haces mociones muy explosivas son muy poderosas todos los otros músculos de tu cuerpo se activan para ayudar y asistir esa moción rápida son trata de no ser muy explosivo con estos ejercicios hazlo lento para que puedas concentrar esa área que estás enfocando que en esta situación es el oblicuo ok ojalá intenten esto ojalá me dejen un comentario i love you guys god bless peace out y y en y y y y y ¡Gracias!